Luis Manuel Amador, bueno, lanza la pregunta de por qué la novela Cantares de los Vientes Primerizos es parte aguas. Bueno, es que Cantares de los Vientes Primerizos, que fue publicada en 1994, fue precisamente la primera novela escrita en cualquier lengua indígena en México. Dice Javier Castellanos, en varias entrevistas y cuando uno habla con él, que él de hecho primero le escribió en zapoteco y luego hizo la traducción al español. Digo, porque es algo que también convirtió Isma Pineda, ¿no? Muchos de estos escritores también hacen su propia labor de traducción, ¿no? Como es el caso de Castellanos con su obra en español, o sea, él escribe ambas versiones, ¿no? Entonces fue parte aguas precisamente por eso, porque fue la primera novela en lenguas indígenas y que fue publicada, ¿no? De manera bilingüe. También, por ejemplo, o sea, yo creo que en la literatura, en zapoteco, incluyendo también la variante del Diyazá, hay muchísimo trabajo de poesía, ¿no? O sea, tenemos a nuestras grandes representantes, ¿no? También el trabajo de nuevos escritores como Elvis Guerra, ¿no? Y se ha hecho también trabajo de cuento, bueno, de narrativa, como el de Víctor Cato, ¿no? Pero fue precisamente el trabajo de Castellanos el que introdujo la novela con su versión, con su versión en lengua indígena, ¿no? Y en los últimos, en las últimas tres décadas, sí, ha continuado produciendo, ¿no? O sea, tenemos cuatro novelas, todas tratando de temas muy diferentes, ¿no? Y con diferentes maneras también de narrar las diferentes historias, ¿no? Bueno, no sé si me está pasando algo. No, yo creo... Yo creo que... Sí, no, sí, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Que fue la primera novela que se escribió en lenguas indígenas y que además seguramente eso también fue motivación para que se siguiera haciendo, ¿no? Y pues, no, ahora tenemos más novelas, ojalá haya todavía más, pero en ese sentido, pues, abrió la brecha, abrió camino y eso es, pues, es muy, muy importante. Y bueno, pues, ya si nos pusiéramos a pensar al interior de la novela, la construcción, bueno, encontraríamos un montón de cosas por las cuales decir que es una narración maravillosa, ¿no? Porque, o sea, la forma en la que está construida es particular. Habíamos hablado justamente de la importancia de lo onírico dentro de la narración. No sé si quieras decirnos, porque creo que también es algo fundamental de la novela. No, yo creo que empiezas y luego yo ya me voy agregando. Bueno, esta novela, Cantares de los Vientos Primer Hijo, que recomendamos mucho leer, va dándose a través de la historia. Ya les había comentado, Pau, que empieza con la migración de Jaime, este profesor que se va y luego se encuentra a Tron Lía. Y Tron Lía es una mujer que se quedó en su comunidad, pero que tiene una suerte de conexión con otras maneras de ver el mundo y con algo sobrenatural. Y tiene revelaciones. Y esas revelaciones le vienen a partir de... A partir de que toma mezcal. Pero ese acto de tomar mezcal, digamos que la pone en otro estado y es un estado particular que le permite conectar con sus ancestros. Y justamente hace unos días, Paulina y yo platicábamos que decíamos, bueno, pues es que Apolo tenía que libar para poder acceder al oráculo. Y Tron Lía, pues también en esta suerte de dinámica para ponerse en contacto con las deidades, pues también hace el ritual de tomar el mezcal y en el momento que aparecen las revelaciones a través de una suerte de sueño o de otro estado en el que se pasa a otro momento del tiempo. Ajá, bien, bien. Y esto tiene que... Es que a mí en serio me gusta mucho. Pero iba a decir que también justo cuando tú yo platicábamos, porque también hablábamos, que uno de los aspectos como político de que sea el mezcal y que sea ella embriagándose, es que también combate este estereotipo, ¿no? Y esta crítica que se le ha dado, este estereotipo que existe del indígena borracho, ¿no? Que no hace nada. Porque entonces también como que recontextualiza lo ritual y cómo funcionan, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque también las revelaciones que ella tiene están conectadas al lugar en donde ella está. Cuando ella se muda, ¿no? Con este Jaime del pueblo, ella deja de tener visiones durante tres años. Y es solo cuando regresan y ella toma de nuevo en el pueblo que ella puede volver a tener acceso. Porque aparte ella explica en una de estas revelaciones que ella es una... Shibidao, ¿no? Es una mujer que carga la memoria de muchísimas generaciones y que ella ha sido asignada con preservar la memoria de los zapotecos incluso antes de que llegaran los españoles, ¿no? Y cómo ese proceso en su familia ha sido interrumpido, así como el de ella, ¿no? Y para el resto del pueblo, para quien no la escucha, excepto para este Jaime, pues ella es una mujer borracha, ¿no? Y es criticada, de hecho, por ser negligente con sus hijos cuando en realidad ella, si no hace esto, ella está siendo negligente con sus obligaciones y con las obligaciones de su familia, ¿no? Entonces, pensando también en que esto es la primera novela escrita, ¿no? En lengua indígena. Y por un escritor indígena, pues, está haciendo... Está hablando de manera muy directa, ¿no? Acerca de estas críticas que se han hecho y explicando, ¿no? Es que tú no has escuchado, es que tú no has visto, ¿no? Es que tú no conoces el contexto, ¿no? También incluso como una... Yo digo, ¿no? Incluso como una respuesta a los escritores indigenistas, ¿no? Mestizos, a esos intelectuales que antes escribían novelas acerca de comunidades indígenas. Y otra cosa muy interesante de este personaje, porque además las revelaciones ocupan una parte importante dentro del relato, es que Trondía es una guardadora de memoria, ¿no? Y aparte está ficcionalizado, pero están arrojados los datos sobre los procesos de migración de los zapotecos del valle hacia la sierra. Y entonces habla de la fundación de los pueblos shiitza, de los pueblos shon, y eso lo va dando a través de los sueños que Castellanos pone como revelación, primera revelación, segunda revelación, ¿no? Entonces creo que también en cuanto a la organización estructural, es muy... es impresionante, ¿no? Sí. A mí me parece muy, muy buena. Y tiene como un muy buen giro también al final. La recomendamos mucho. Sí, sí, le anda. Es difícil accesar estos materiales, porque precisamente, ¿no? O sea, la novela de Mario Molina solo ha sido editada una vez, ¿no? Y la de Javier Castellano dos veces, ¿no? Entonces es también... Entendemos que también no es falta de ganas a veces, ¿no? Sino precisamente lo difícil que es conseguir estos materiales. ¿Quieres continuar con una pregunta? Si hay alguna en YouTube. Creo que hay otras intervenciones aquí en Zoom, pero si quieres damos paso a las de YouTube, Rayo. Sí, sí. Quiero retomar algunas cosas que están comentando en YouTube y pues también saludar a la gente que nos está viendo vía YouTube. Está Elisa Ramírez que nos manda un saludo. También Luis Manuel H. Igual nos saluda. Manuel Silva nos dice saludos, un abrazo. Igual, Manuel, saludos, un abrazo. Y bueno, también Luis Barraza, gracias por compartir. Excelentes investigadoras. Elisa Ramírez, igual saluda de nuevo. Hay un usuario que se llama Soumia Ramanathan. Saludos, muchas gracias por esta conversación. David Castaneda. David Castaneda, perdón, David Castaneda, comenta saludos. Saludos a David. Paco García de Capulalpan nos dice saludos compas desde Capulalpan. Saludos hasta Capulalpan. Saludos a Paco. También Miguel Gómez nos comenta hola, buenas tardes. Hay un usuario que se llama 123, 123. Nos dice Padiush, yo y te no es que Adán. Ángela Bautista nos saluda, nos pone un emoji de hola, saludos. Y también Xochitl Matus nos dice saludos Paulina, un gusto escucharte. También tenemos este a Robin Bré que nos saluda desde Puebla, igual nos pone un emoji de saludos. Y Luis Manuel H nos dice saludos desde la Ciudad de México, Padiushi. Padiush, Luis Manuel, saludos hasta la Ciudad de México, saludos hasta Puebla. A Robin Bré o Brie. Y Daniel Valencia que ha estado con nosotros participando en nuestro seminario. Cada sábado nos dice esto en mi comunidad es más la gente joven que son llevados por los padres a la ciudad cuando regresan a la sierra para las celebraciones tradicionales y traen otra forma de actuar y pensar en referencia a algo de lo que mencionaban en una parte de la presentación. Y bueno, son todos los comentarios que tenemos en YouTube. Podemos regresar a Zoom, Ana, o si nuestras invitadas quieren comentar algo también de esto. Adelante.